¿Aquí hay bugs? Creo que no. ¡Joder! ¡La madre que me... Juegos lanzados apresuradamente ha habido siempre. El hype de tantos trailers, demos que te dan ganas de ir a comprarlo el primero. Pero claro, se espera que ese producto cumpla unos mínimos. Que se vean bien, que no den tirones, incluso sin ser exigentes con los FPS, salen títulos a la venta casi injugables. Esas ansias que tienen algunas productoras de sacar el título lo antes posible y que termina pasando factura. Con esos bugs que te hacen sufrir. Familia de Vandal, preparaos porque vamos a repasar algunos de esos videojuegos. Y qué bien nos lo vamos a pasar. Parece mentira que algunos de estos tuvieron esos grandes problemas. Y si estáis listos... ¡Vamos allá! Sí, sí, ahora todos flipábamos muy fuerte con Gerard el brujo y sus aventuras. Sin embargo, cuando salió la venta de Witcher 3 Wild Hunt, aquello tenía miga, con fallos que no te dejaban ni acabar el juego. No os he dicho que había bastantes. ¡Madre mía de mi vida! Cuando tu sombra era un cuadrado gigante en sardinilla, cayendo al abismo. Verás luego para subir. No sabes si va para adelante o para atrás. Y sí, sí, ahora nos reímos. Y hasta parece impensable que The Witcher 3 pudiera tener esto. Pero no es coña, así que Roger Great no es infalible. Y menos ahora con este. ¡Uy, uy, uy! Cyberpunk 2077. Podría ser la joya de la corona. El videojuego con mayor memes de la historia. La gran desilusión que se llevaron muchos cuando se compraron el juego el primer día. O la primera semana. O el primer mes. Ni qué decir tiene que nos encontramos ante un juego sin acabar. ¡Madre mía! Que podrías hacer hasta de Superman. Hay quien dice que jugaba al Fortnite con esta caída. Pero veías cosas girando en sí mismas durante horas. Como pez en el agua. Cogiendo tu bólido para luego acabar así. ¡Me ha costado 80 euros! ¡Bombo y ash! Terminas esta misión rápida y lo dejas, vamos. Tan alto y delgado como los de Avatar. Las acciones del estudio se desplomaron y muchos jugadores pidieron el reembolso. Sí, es él. Fallout New Vegas. Cuando el título de Obsidian salió de aquella manera. No era difícil volverte loco o paranoico cuando estabas jugando a este juego en sus primeros momentos. La cosa iba para largo. Que los NPC salgan volando hacia el infinito durante una conversación o se los trague la tierra. Podías ver y experimentar todo tipo de situaciones extrañas. De los productores del Hombre Invisible. ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! Pero esperad que le seguía Fallout 76. El resultado de haber sacado un producto sin el adecuado testeo. De hecho, el año pasado en Reddit, varios usuarios se desahogaron sobre los errores. Algunos tan graves que afectan seriamente a la jugabilidad. ¡Aparta, muérete ya! ¡Ja, te tengo! Armas que tiran al suelo y desaparecen entre las texturas. Enemigos que salen volando sin motivo o se acercan levitando en posiciones metamórficas. ¡Dios, qué dolor de cabeza! ¡A que te pegue un tiro! ¡Me cago en ti! The Elder Scrolls V Skyrim es otro de esos juegos a los que ahora miramos con cariño, pero que se lanzaron bastante verdes. Cuantas más horas jugabas, más ralentizado iba el juego hasta volverse injugable. ¡Elfos dando vueltas y vueltas y vueltas! ¡Eres mi araña! ¡No te vayas, quédate! ¡Sí, quémate! ¡Pero qué coi! Un herrero trabajando al aire cuando había poltergeist en la taberna y luego estaba el borracho que se había perdido. ¡Por ahí no! ¡Qué duelo más épico! ¡Toma! Antes de poner un título en concreto diríamos que la saga Assassin's Creed también ha tenido sus cosillas. Desde el primero hasta el último. ¿Quién no recuerda a Odyssey y esos problemas con los carruajes? Pero tenemos que hablar de Assassin's Creed Unity. Aquella terrible decepción. No por la historia, sino por la cantidad de fallos que tenía. ¡Dios! De verdad que es para enumerarlos y podríamos estar horas y horas viendo estas maravillas. Cuando tu objetivo estaba en el inframundo. Las miles de quejas que hubo a Ubisoft fueron devastadoras. Pero mirad esto. Menos mal que con el paso del tiempo se ha ido arreglando. Porque era para tirarse por un precipicio. Va a ser complicado olvidar la optimización nefasta del porde de Last of Us Part 1 para PC. Un desastre monumental. Lluvia de críticas. Reembolsos. Miles de reseñas negativas. Por estas cosas. ¿Dónde estás hija mía? ¡Ya voy! ¿Habéis visto alguna vez Matrix? Pues así. La famosa escena que no paran de sudar. Goteando agua y agua. Venga, más, más. Venga, a ver, a ver si no se va la pantalla. Quieto ahí. A ver, si hemos entrado, se puede salir. Nada, que me rindo. Nadando en mi propia miseria. La madre que... Ya voy, Eli. ¿Eli? Ojo con Nintendo que no se queda corto. Pokémon escarlata y púrpura. Que sí, que son unos éxitos en ventas. La creme de la creme se han forrado. Pero claro, como juego finalizado, deja bastante que desear. Toda clase de bugs horribles que deforman a los personajes, hacen volar pokémons u obligan a salir y entrar de nuevo al juego. El huevo. Para muchos jugadores no tienen ningún tipo de excusa. Han ido solventando cosas con parches, pero el juego sigue luciendo como un título sin acabar. Y la verdad que es una lástima. Days Gone, el videojuego de acción zombies y supervivencia en el mundo abierto. Pues Vente Studio también se llevó algunos cuantos palos. Y a pesar que los aires se han ido calmando... Cuando tu personaje ni aparecía, estabas ahí invisible. Ahora sí, ahora no. A ver, qué gran forma de bajarse de la moto. Mira, mira, haciendo el moonwalker de Michael Jackson. Cuando tienes un coche y solo el capó. Es así de sencillo. A ver, ¿qué haces? ¿Para un lado o para otro? Qué gran forma de cazar a un oso. ¡Por el culo! Ahora con las actualizaciones se ha ido mejorando, pero fijaos... ¡Qué cosas! Señoras y señores, otro de esos que dices no puede ser. Y Fútbol 2022. Que parecía dirigido por algunos maestros del terror como Wes Craven o John Carpenter. Os podéis imaginar las críticas. Solamente quiero que lo veáis. A ver cómo se os queda el cuerpo. Madre mía. Fijaos, fijaos. Y este. Ahí va. Venga, el hombre invisible, segunda parte. Si hay gente que se cabrea cuando pierde un partido, imaginaos... ¡Uf! ¿Pero qué es esto? ¡Están en el baño! A ver, a ver, SmackDown, pero... ¡Pero, pero, pero! ¡Parad! Decidme que no os da miedo esto. Es el baile del cangrejo. ¡Ahí, ahí, 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 ahí! Esa forma de agarrarse con antigravedad. También la ciencia ficción tiene su aparición aquí, aunque esto ya lo parece, pero bueno, Returnal. Housemarque se sacó un póker porque también fue uno de los agraciados. Cayendo horas y horas. Cuando tienes ciertos obstáculos que no te pueden tocar si no te matan, pues aquí no. Decenas y decenas de errores que se han ido arreglando con parches. Menos mal, porque también mejoraron su rendimiento. Corrigieron muchas cosas que nos hacían llorar, como este. Aquí se nos saltaron las lágrimas en Battlefield 2042, porque era para llevarse múltiples premios a Bugs. Errores, fallos, juego anticipado. El coche volador, o la lancha. ¡Ay, que te voy! ¡Ay, que te doy por aquí! Miles de reembolsos, y no fueron pocos los jugadores que también informaron de problemas en el rendimiento, errores en los servidores y otros fallos, como estáis viendo aquí, que, que, que... Respiremos. Como decíamos, te daban ganas de llorar. Gracias a esa buena gente que pudo recopilar estas situaciones. Si es que hay que decirlo claro, los más famosos, los más grandiosos, pues también tienen sus muchos fallos. GTA V y GTA Online, cuando salieron, pues oye, no eran todopoderosos. Y a la vista está, que después de tantos años, ya no vemos casi, casi, casi nada de esto. Pero fijaos los muchos problemas con los que tuvimos que lidiar a algunos de nosotros. Que sí, que te echas algunas risas, pero te quedas... Como diciendo, ¿qué ha pasado aquí? Y podíamos estar horas y horas. Esto ha sido todo, familia de Bandal. Esperamos que os haya gustado este vídeo. Y dejados en los comentarios todos los títulos que se os ocurran. Sabemos que hay muchos y hemos puesto solo algunos de ellos. ¿Puede que segunda parte? Os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. A jugar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!